Mi nombre es Luis Seco y soy profesor en la Universidad de Toronto en Canadá e impartiré el workshop sobre creación y administración de family offices en la Risk Management and Trading Conference del año 2022. Este es un curso donde explicaremos de manera muy práctica por qué existen las family offices y cómo hay que gestionarlas. No dejes de participar en este gran evento organizado por Risk Mathics, el Instituto de Capacitación Financiera Especializada Más Importante de México y de Latinoamérica.